¡Hola! Buenas tardes a todos. Me llamo Marco Catropa, tengo 11 años y voy al Colegio Internacional Aravaca. Hoy quiero contarles unas pequeñas y grandes vivencias como un niño emprendedor. Soy el director general de la empresa Candy Mortal, chuches mortalmente ricas. Tuve la suerte de ser elegido director general por una mayoría de votos en la primera etapa de la creación de nuestra empresa. Cuento con un varios equipos elegidos según sus actitudes. Dos responsables de producción, dos responsables de marketing, dos responsables financieros y una subdirectora. Esto fue elegido en la primera etapa de la creación de nuestra empresa. En la segunda etapa, después de atender múltiples charlas de empresarios y profesionales, tuvimos que elegir nuestro producto. Al principio queríamos hacer chuches variadas, pero finalmente decidimos hacer deliciosas y artesanales piruletas. La creación de tabla resultó muy emocionante. Todo el mundo tenía ganas de trabajar. Los responsables de producción empezaron a producir las piruletas. Los de marketing hicieron la página web, los flyers, el mailing y otras maneras de dar a conocer nuestro producto y empresa. Ya estaba todo normalizado y había nacido una nueva empresa, Candy Mortal. Producción y finanzas trabajó en la determinación del costo unitario de nuestro producto. Después le añadieron los gastos del marketing. Cuando ya teníamos este en mente, tuvimos que elegir un precio de venta para nuestras piruletas. Cuando ya lo teníamos hecho, nuestros profesores nos dijeron que podríamos compararlas con tres piruletas del mercado para ver si nuestro precio era vendible. Cuando ya lo comparamos, nos dimos cuenta de una cosa y era que lo habíamos hecho muy bien porque nuestras piruletas tenían un precio muy vendible. El sector contable va llevando las cuentas con orden y claridad, ya que nuestra empresa actualmente sigue en marcha. También hizo órdenes de pedido y facturas, porque teníamos también un servicio a domicilio. Ya estaba todo preparado para la comercialización de nuestras artesanales y exquisitas piruletas. Tuvimos pedidos para comuniones, cumpleaños, souvenirs o simples ventas individuales. Llegó un momento que nos quedamos sin stock. Teníamos más pedidos que piruletas. Casi nos da un síncope. Lo único que queríamos hacer era trabajar hasta las tantas y quedar todos los días. Pero ahí estaban nuestros padres, que nos decían, hoy no podéis quedar, tenéis que estudiar, ya que terminamos exámenes. Dimos abismos y yo me decía a mí mismo, Marco, relájate, relájate, ya encontrarás una solución. Varios días después, un miembro de nuestra empresa nos dijo que podríamos contratar empaquetadores externos. Todos estuvimos de acuerdo. Esto encarecía el costo unitario del producto, pero igualmente multiplicó las ventas y nos ayudó a cumplir con nuestros pedidos, generando una gran motivación al grupo para seguir adelante. Como director de esta empresa, tengo que revisar las tareas hechas y pensar ideas para que esta empresa crezca. Hemos obtenido un beneficio, pero por sobre todas las cosas, hemos aprendido a trabajar en grupo, a lograr acuerdos, a aplicar planes y presupuestos, a lograr programas de trabajo y muchas cosas más. No todo en nuestra empresa iba de color rosa. También tuvimos algunos tropiezos. Por ejemplo, el empaquetamiento. El primer papel se nos pegaba al caramelo. Tuvimos que cambiarlo. También tuvimos problemas con el stock. Y con nuestros padres y exámenes, que teníamos que compartir el tiempo para trabajar en nuestra empresa. Uno de nuestros lemas está relacionado con nuestros queridos clientes. Y es que se queden conformes con el producto para que vuelvan a comprarlos. Y que nos den ideas para mejorarlo. Y que no importa quién dé la idea, lo importante es llevarla a cabo y, por supuesto, hacerla bien. Nuestras piruletas estaban buenísimas. A los niños y a los adultos les encantaban. Hemos terminado el curso con nuestra asamblea en la cual cada socio ha recibido un gratificante beneficio. Pero, por sobre todas las cosas, hemos aprendido a divertirnos y a pasarlo genial. Yo creo una cosa y os la voy a contar. Y es que hacer una empresa es difícil, pero se puede conseguir con el edad que quieras. Además, te puedes divertir. Y al trabajar en grupo, pueden lograr aún más y aprender de otros. Dos miembros de nuestra empresa, llamados Miki Álvaro, se van de Madrid. Pensamos tener la empresa central aquí. Pero podríamos tener dos filiales en Asturias y Orlando. Que son los lugares a donde se van. Así nuestra empresa crecerá. Yo me siento absolutamente realizado de ser un niño emprendedor. Y estoy muy orgullosa de serlo. Muchas gracias por vuestra atención. No te vayas, no te vayas. El sitio que te va a dar a ti, Marco, cuando todos estos adultos que hay aquí, te manden su currículum para trabajar contigo en tu empresa. ¿Y os habéis dado cuenta de una cosa? ¿Sabéis lo que acaba de hacer Marco? Eso se llama retención del talento. Impido que el talento se vaya y monten sucursales. Bueno, pues seguro que las montas y mucho más. Pues hasta aquí el primer bloque. Vamos a hacer un pequeño descanso para respirar un poquito las piernas. De 10 minutos. Y para que compartáis lo que habéis visto hasta ahora. Y os queda todavía mucho más. Os veo en un rato. Gracias. Gracias. Gracias.